¡Hola Mecuateros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí presentando otro vídeo. Hoy estamos en un área natural protegida, que es el Cerro de la Estrella. Y Isaí va a empezar porque él es el que más la visita. Bueno, sí, yo pues como tres o cuatro días a la semana vengo a correr aquí. Y es como muy bonito porque puedes correr por toda el área natural protegida. O sea, como senderos hay trazados, entonces yo vengo a correr. Pues más que nada queríamos como decirles qué es el cerro, ¿no? Y bueno, algo por lo que empezar se llama Cerro de la Estrella, pero en realidad su nombre es Huizashtepetl, que es el cerro del Huizache. Y el Huizache es una acacia, es una especie como de arbusto. Les vamos a poner la fotito por ahí, por ahí. ¿Por dónde? Aquí. Aquí en mi casa. Cuidado porque espina. Entonces, ¡ay! Huizache, ¿no? Huizache, sí, Huizache. Entonces, bueno, así se le conocería como Huizache Tepetu. Y pues que hay muchas actividades que se pueden hacer aquí. También es un mirador muy bonito. O sea, si ustedes suben hasta la punta, ustedes pueden ver toda la ciudad alrededor. Y bueno, en realidad no la pueden ver toda, pero porque es gigante. Esta ciudad está gigantísima. Y no puedes ver el final de la ciudad. Eso es increíble. Pero está como, digamos, en una parte céntrica, más o menos. Entonces, puedes ver mucha parte. Para no me gires de ciudad. Y en un día muy claro, sin mucha contaminación, que diario hay contaminación, pero con suerte pueden ver el popo y el ista y se ve impresionante. Y pues es como muy bonito porque hay como mucha fauna. Hay algunas aves, algunos insectos que a mí me gustan mucho. Las plantas son muy bonitas. Entonces, está padre para venir aquí y visitar. Y está el museo y está una pista para correr. Hay una carretera que sube desde Hermita a Iztapalapa. Ustedes pueden llegar por Hermita a Iztapalapa y suben por la calle de Estrella. Y toda esa calle los trae hasta la punta del cerro. Está ahí. Y pues nos gusta porque tiene mucha historia este lugar. Este lugar, pues desde tiempos prehispánicos, ha sido un lugar emblemático para las culturas que se asentaron aquí, para los mexicas. Y desde ahí ha trazado un gran punto dentro de la historia de México. Aunque muchas veces pasa desapercibido y tal vez es más apreciado por la representación de Semana Santa. Que no está mal, pero que tal vez sea el único momento o la única ocasión que creemos que lo podemos visitar. Cuando el Cerro de la Estrella tiene mucho más que ofrecer, pero también tiene algunas situaciones que quisiéramos que mejoraran. Entonces, eso es lo que pues también queremos abordar un poquito aquí. Nos gusta el pasear por aquí, que hay muchas plantas, que hay muchos animales, pero también que están, pues va a estar un poco deteriorado el lugar y que quisiéramos que mejorara eso. Y vamos a intentar implementar acciones más adelante para que pueda salir esto adelante. Aquí está nuestro amigo el Güero, él quiere salir en el video también. Lucas, sí. Él es un perro de los vecinos, justo de nuestro vecino de al lado. Él se llama Lucas. Él nos cuida a nosotros. O sea, si tú vienes desde el metro y él te encuentra, sube contigo y así te cuida. Te va a dejar al metro. Ajá, te va a dejar al metro. Y pues es un perro muy noble, muy lindo y que se pone a jugar a veces con Chirimoya, que está allá atrás con su frisbee. A ver si ahorita viene Chirimoya. Ven. Aquí está Chirimoya. Que nos pidieron que saliera en uno de los videos ahí. Bueno, pues el Cerro de la Estrella, como ya les dijeron, aparte de ser un área natural protegida y que está la pirámide y todo eso, también sirve para todos nosotros los vecinos como un centro de pues digamos deportivo público. Puedes hacer deportes principalmente cardiovasculares como correr, caminata, trotar, zumba, estar con la cuerda. Simplemente el hecho de salir de tu casa y caminar hasta la punta de la pirámide hace mucho la diferencia porque ayuda mucho a tu sistema cardiovascular. Perdón que te interrumpa, es que mira, allá hay unos, no sé si los logras tomar, pero también hacen bici de montaña aquí. Ah, sí, ahí van unos. Entonces ahí van unos, es un grupo y es muy común verlos por acá. Y es algo bueno, mira, ahí vienen subiendo. Van a pasar por ahí. Ajá, seguro van a pasar por ahí. Y creo que ese chavo ya lleva como cuatro vueltas. Ya se cayó. O se cayó, no sé. Pero es muy común verlos por acá, ¿no? Este, gente que viene a pasear, gente que viene a día de campo. Sí, gente que hace de alguna u otra forma alguna intervención aquí en el cerro. Ah, y también ahí donde está grabando Yadira. Este, también es ahí justamente donde hicimos una recolección de basura. Sí. El camión va a venir por ella. Justamente hicimos una recolección de basura porque los, porque hay también mucha gente que viene y tira basura aquí en el cerro de la estrella. Y traen sillones, llantas, encontramos planchas, no sé qué tanto encontramos. Este, pañales por supuesto, mochilas y cosas que hasta están en buen estado. Cobijas que nos sirvieron de costales. Televisiones. Televisiones. Sí, sí, sí. O sea, de todo. Encontramos un montón de cosas que no sabemos por qué la gente llega y los tira. Entonces... O sea, se le hace fácil, como no está fuera de su casa, se le hace fácil venir y dicen, bueno, ese es un centro de acopio de basura, no sé, y lo tiran. Y la verdad es que sí, nos falta mucha educación ambiental sobre eso, porque es fácil tirar una envoltura de una paleta, ¿no? O yo qué sé, cualquier cosa. Es fácil tirarla, pero... Tu sillón, ¿no? Tu sillón, ¿no? O venir cargando tu sillón. Este, pero, pues no genera, pues... Pues mucha basura, mucha contaminación hacia el cerro, es un espacio que de por sí, este, por algunas lecturas que nosotros hacemos de, pues, de textos, acerca del cerro, pues sabemos que el suelo de por sí no es muy fértil, ¿no? O sea, muy poca planta se puede dar aquí. Hasta donde yo he leído, son como 10 centímetros de tierra fértil y de ahí para abajo, pues está muy... ¿Deteriorado? Ajá, muy... un poco deteriorado, ¿no? Aparte hay mucho calito, este... se ha transformado mucho la biología del cerro. Y... pero también, pues, lo bueno, o sea, no es que quiéramos hablar de lo malo todo el tiempo, ¿no? También lo bueno es que los vecinos se organizan. Nosotros, ahorita participamos con algunos vecinos que se organizaron para hacer la colecta de la basura porque ellos están muy interesados en cuidar el cerro. También hay gente cuidando el cerro, vigilando, sembrando plantitas, que tal vez no está bien, que tal vez no es lo ideal, que no sabemos porque es un área natural protegida, pues que ya está muy pequeña porque, este, media... Les vamos a poner un mapa, pero, o sea, lo que vemos aquí, si quieres hacer una toma de donde se ve en la reja, o sea, realmente estamos en el límite y de aquí se ve hasta donde está el centro, la punta del cerro. Pero, realmente, llegaba hasta Mexicalzingo, hasta La Viga, las primeras, este, cuando inició esta área natural protegida. Sí, en realidad, cuando empezó eran más de mil hectáreas y ahora se redujo a 121. Entonces, pues fíjense, están como un poco más del 10% de lo que era. Y hay gente que sigue invadiendo, ¿no? Ajá. Que también, o sea, es bien difícil porque, pues, aparte de dónde construyes tu casa ahorita en la Ciudad de México, y es muy, muy difícil ese tema, no estamos como criticándolo, sino como intentando ampliarlo porque es muy difícil hablar de estas situaciones. Bueno, yo pienso que si ya estás invadiendo un lugar natural que, bueno, te sirvió para hacer tu casa, bueno, por lo menos contribuye a no tirar basura, a recoger basura, contribuye, que no te quita nada. Y conocer un poco el cerro, porque tiene mucho de historia, mucho de, este, mucho de cultura, mucho de biología, entonces vale la pena conocerlo, vale la pena, pues, cuidarlo porque me parece que hay tres especies en peligro de extinción aquí. Entonces, bueno, pues, los invitamos a que conozcan el Cerro de la Estrella. Que vengan a correr, mejorar su salud cardiovascular. Si quieren venir a recoger basura con nosotros, podemos invitarlos. También hay actividades de reforestación. Justamente se van a empezar. Apenas van a empezar las fechas, pero... Hay actividades de senderismo el último viernes de cada mes. Lo organiza la coordinación de deporte de la delegación. Pero, pues, uno puede hacer senderismo aquí. De preferencia en la mañana, porque en la tarde ya son chingos. Este, y ya. Vengan como un centro de esparcimiento, traigan a sus hijos, a la familia, es muy bonito, a sus perros. A sus mascotas, ajá. Pero llévenselos. Porque muchos los dejan, o se les olvidan, o se pierden. Sí, exacto. Y ya hay jaurías. Y que no quisiéramos que se conociera por eso. Porque tampoco es que... Esa historia de que los perros atacan y matan, tampoco es tan cierta. Sí, en 2012 sucedió eso, pero no... Nunca se confirmó. No, nunca se confirmó realmente. Esos son puras... Esos son puras mentiras. No, pero sí hay jaurías, sí hay muchos perros. Y que causan, de alguna u otra forma, algún perjuicio al área natural protegida. Porque justo las especies endémicas, pues, son susceptibles a los perros que de una u otra forma se vuelven cazadores. Entonces, pues, los tlacuaches, las serpientes, se vuelven vulnerables ante estas especies de perros, ¿no? Que se vuelven jaurías y ni quien las encuentre ni quien las controla. Entonces, pues... Pues sí. Aquí está nuestra Chirimoya. Que Isai rescató de la calle. De la calle de Chirimoya. Por eso sí. Y todos los vecinos la conocen. Y... Es... Súper... Este... Karin quieta. Vamos a ir quieta. Sí. Le encanta estar jugando con los niños. Con otros perros. Aquí tiene a dos de sus amiguitos. Este... Va por su friendly. Aunque nunca lo atrapo. Es más. Va, va. Aquí hay esta parte en donde dejamos los montones de basura que recolectamos. Para que el camión pueda venir por él. Los vecinos tienen el contacto con la delegacia para que venga el camión. Pero, pues, si vienen para acá les queremos decir que si quieren perder peso no hace falta que dejen sus llantas aquí. Si quieren venir a sentarse no hace falta que vengan con su sillón. Aquí hay. Ni su televisión. Ni su televisión. Pueden disfrutar del paisaje. Sí. Si vienen aquí, pues no traigan sus alas, ¿no? O sea... Sus cobitas. No hace frío. Hay un montón de calor. No es necesario que traigan tanto. Hay, hay mucho de dredón. Esto es para ingresarse, ¿no? O sea, sí. No sabemos que... Ahí hay este... Gimnasios al aire libre. No es necesario. Sí. Traigan sus tenis porque... Y llévenselos porque luego los dejan aquí. No sabemos por qué se los quitan. Por acá había otros, pero ya están abajo. No es necesario. No es necesario. Sí. Pues, como ven, sí costó... Tal vez se ve fácil, pero sí costó cuatro horas de trabajo para poder hacer estos montones de basura. Entre diez personas. Y, pues, no es... No es algo sencillo. Tenemos que venir con protección. No traemos suficiente protección para toda la basura, pero... Pues, ni modo de que nos estemos frenando nada más porque... Este... Porque no queremos... Porque queremos cuidarnos, ¿no? Este... Pues, también se trata de hacer las acciones ya porque de aquí a que la hacemos. Cuando, ¿no? O alguien la hace. Ajá. O alguien más lo hace. Pues, queremos... Que... Que se refleje un poquito, ¿no? El... Cuidado que se está haciendo del cerro por parte de los vecinos. Pues, con esto nos despedimos. Y... Nada más queremos decirles que... Si les gustó el video, denos like. Hagan algún comentario. Comenten. Si quieren ver algún tema en específico, que tengan dudas... O... Preguntas, cuestiones. Este... Déjenlo en los comentarios y vamos a... A hacer videos sobre sus... Sus... Sus dudas. Sí, sin dudas y todo. Vean... Síganos en Facebook, en Twitter y en Youtube como Mecuateastrofitur. Y este... Y pues... Pues, ahora sí, ya. Nos despedimos. Muchas gracias. Adiós, Mecuateros. Adiós. Que les vaya bien. Ay... Adiós, güero. Adiós, güero. Vamos a hablar. Adiós. Jajaja, esto es una perra. Jajaja, esto es una perra.